Bueno, soy Raúl Víctor, presidente de la Sociedad Rural de San Pedro y vengo a representación de la Sociedad Rural. La verdad que nos parece importante participar de esta reunión, a ver si podemos encauzar o poner alinta a la altura de las circunstancias que tuvo en otras épocas. Con mucha pena y mucha tristeza hemos visto que ha decrecido la calidad investigativa, siendo que tiene gente valiosísima. Y bueno, pensamos que esta es una nueva etapa y por eso estamos acá.